¡Es bacán! Yo quiero éxitos económicos, éxitos profesionales, éxitos familiares, sentimentales para todos los chicos y sobre todo para la producción que sigan teniendo esas grandes ideas que los han hecho mantenerse siendo los números únicos. Que en este año, venidero 2013, los éxitos sean totales, rotundos y siempre rompiendo el rating como el año 2012. Hay las chicas que también trabajan en RTS y que hacen las prácticas. A ver, dime cuáles son tus deseos para los chicos de combate en la casa de Wanda y la producción de combate. Bueno, en realidad les deseo a todos que les vaya muy bien, que Diosito los bendiga porque la verdad es que son una gran familia, la verdad es que me ha encantado estar aquí. El ambiente es hermoso y no, muchos éxitos y... Claro, muchísimos éxitos y que Dios los bendiga y que sigan adelante. Bueno, les deseo todo lo mejor del mundo, mucha salud, mucha paz, mucha prosperidad y mucho amor para todos. ¿Y tú, amiga? Bueno, yo también les deseo paz y que todos sus proyectos se cumplan de los chicos de combate y que les vaya muy bien este año. A ver, estamos con segundo, ya la gente lo conoce, segundo, tercero, cuarto y quinto. Segundo, cuéntame cuáles son tus deseos para este 2013 para los chicos de combate, la casa de Wanda y la producción de combate. Gracias, ¿no? Que estamos bien con combate y sigamos adelante, metémosle más ñeque y los participantes que vengan con más ñeque, más fuerza. Y más enamoramiento porque ahí están que se enamoran, llevo por ahí una parejita, por ahí media misteriosa. Más combate, más RTS, más diversión, más amor. Que sigan así, que sigan triunfando, que se porten bien. Mucha salud, mucho amor, paz, prosperidad, que la pasen súper bien con sus familias. Principalmente para Osvaldo, que es un héroe bellísimo, riquísimo. Igual para los de Canadá, que tengan un feliz año, que la pasen muy bien con toda su familia, especialmente a ti, cariñita. Sí, deja la locura. Que sigan como van, que salgan adelante y para los chicos de Wanda que luchen y que den el todo por todo para que puedan estar en combate. Bueno, que la pasen chévere, que se diviertan como lo hacen siempre, que no peleen, que se dediquen a competir y que sigan adelante. Como el año pasado le di harto golpe y ya le voy a dar el doble golpe porque este año me fue recontra aquí bien, así que quiero que el año que viene me vaya mucho mejor. A toda la gente que ve combate, feliz año. Salud, prosperidad, felicidad, desarrollo. Espero que todos tengamos el mejor año de nuestras vidas y espero que todos podamos darnos la oportunidad de ser felices el año que viene. Dejando todo lo malo atrás y que vengan las cosas buenas. Nada, bendiciones para todos, los quiero mucho y que combate tengan mil años más. Años de trabajo, de más combate. Ya pusiste el mono, ¿no? Sí, y que ya saben que este 2013 todavía los neros estemos de moda, ¿no? ¡Viva el 2013! ¡Combate!